Te convenciste que solo era uno más de tus objetos Que no merecía el menor de los respetos Y me tendrías cada vez que tú quisieras Te convenciste que aguantaría tus engaños, tus descaros De silenciosamente tendrías en tus manos Y moriría si algún día te perdiera Te equivocaste Pues a por ti de hoy dejó de ser la idiota Pues mi paciencia ya rebosado la copa No pienso soportarte un día más Te equivocaste Más el amor que te tenía se ha marchado Y ya mi odio para ti tengo guardado Me alegro y ya no pienso regresar Te equivocaste Te convenciste Que era tan tuya y jamás diría nada Que suficiente Que suficiente era lo poquito que dabas Que moriría si algún día te perdiera Te equivocaste Pues a partir de hoy dejó de ser la idiota Pues mi paciencia ya rebosado la copa No pienso soportarte un día más Te equivocaste Pues el amor que te tenía se ha marchado Y yo le odio para ti tengo guardado Me alegro y ya no pienso regresar Te equivocaste